Brasil se acerca cada vez más al colapso de su sistema público de salud y vive su peor momento de la pandemia desde el primer caso de coronavirus registrado el 26 de febrero de 2020. Más de la mitad de los estados están al límite de su capacidad y hay creciente presión para que el presidente Jair Bolsonaro tome medidas drásticas para contener la explosión de contagios en el país. Los últimos 40 días han sido dramáticos para el gigante sudamericano. En ese periodo, la media diaria de muertes asociadas a la COVID-19 no ha bajado del millar. Ese comportamiento ha hecho que Brasil siga siendo, junto a Estados Unidos y la India, uno de los países más afectados por el coronavirus, al contabilizar casi 256.000 fallecidos y 10,6 millones de casos, según el Ministerio de Salud. El índice de ocupación de las unidades de cuidados intensivos del sistema público sanitario supera el 80% en 18 de los 27 estados, con una constante. Son cada vez más los jóvenes con cuadros graves. Después de meses de flexibilización, los gobiernos regionales y municipales han endurecido de nuevo las medidas de distanciamiento, como el cierre de los negocios no esenciales y toques de queda nocturnos, para evitar así el colapso ocurrido en enero en Manaos, capital del estado de Amazonas, donde además surgió una nueva variante del virus. Este lunes, los 27 responsables regionales de las áreas de salud del país pidieron al gobierno de Bolsonaro la adopción de medidas inmediatas a nivel nacional para hacer frente al peor momento de la crisis sanitaria. Sin embargo, el presidente que se niega a reconocer la gravedad de la pandemia y acostumbra a criticar cualquier tipo de restricción, no ha respondido todavía. El que sí lo hizo fue el vicepresidente Hamilton Murao, quien afirmó que no sirve de nada imponer algo nacional en un país tan grande como Brasil. Murao apostó, en cambio, por acelerar la campaña de vacunación que empezó a mediados de enero y que avanza lentamente, pues a la fecha solo ha recibido la primera dosis un 3,2% de los 212 millones de habitantes.